Para la temporada de Halloween, Martelato te ofrece el molde 3D Pumping Pop. Hecho de policarbonato, material resistente, duradero y de grado alimenticio. Este molde te proporciona un brillo máximo y detalle en tus chocolates. Al ser transparente, facilita la aplicación de colores liposolubles en el diseño. Sus bisagras reforzadas con acero inoxidable, junto a sus ganchos del mismo material, garantizan una total hermeticidad para formar tu figura 3D y una alta productividad del artículo. Es compatible con agua para facilitar su absoluta limpieza. No se recomienda exponerlo a temperaturas mayores a 50 grados ni menores a cero, aunque sí es apto para refrigeración. Esta nueva colección de moldes la puedes adquirir en las tiendas física y online de Choco Solutions. ¡Chau! 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 ¡Chau!